Quién soy yo para tenerte, para hablarte, para hacerte mi estandarte y entregarte mi corazón Quién soy yo para mirarte, para herirte, para amarte y entregarme con mi canto y con mi voz Y sin embargo quiero darte lo que tengo, y sin embargo quiero darte lo que soy Eres tatuaje en el pecho, eres fuego que arde, eres agua en desierto, eres flor, tú mi amor Quién soy yo para tenerte, para hablarte, para hacerte mi estandarte y entregarte mi corazón Quién soy yo para mirarte, para herirte, para amarte y entregarme con mi canto y con mi voz Y sin embargo quiero darte lo que tengo, y sin embargo quiero darte lo que soy Eres tatuaje en el pecho, eres fuego que arde, eres agua en desierto, eres flor, tú mi amor Vaso frágil, sierva amada y graciosa gacela Vaso frágil, paloma mía que estás en la peña Vaso frágil, sierva amada y graciosa gacela Vaso frágil, paloma mía que estás en la peña Vaso frágil, bandera sobre mí Quién soy yo para tenerte, para amarte, para hacerte mi estandarte y entregarte mi corazón Quién soy yo para mirarte, para herirte, para hablarte, entregarme con mi canto y con mi voz Y sin embargo quiero darte lo que tengo, y sin embargo quiero darte lo que soy Eres tatuaje en el pecho, eres fuego que arde, eres agua en desierto, eres flor Tú me amó 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 Tú me amó